hola amigas y amigos de youtube una vez más estoy con vosotros mi nombre es sandra que para aquellos que por primera vez visitan mi canal una vez más chica quiero compartir con vosotros los tantos remedios que esta vez basado en mi experiencia bueno a raíz de que no sé hay muchas mujeres que por desgracia se nos activa lo que es la cándida vale es una de las bacterias fundamentales de nuestro organismo vale de la flora intestinal y demás pero que hay mujeres en concreto que se le activa esta cándida lo que es en la parte vaginal vale en este caso porque estuvieron haciéndose mucho muchas veces en el día vale y o se le ha pegado también se puede transmitir por relaciones sexuales y demás en mi caso yo cuando era joven pues me hacía va mucho como cuatro veces o cinco al día y eso está sé que mi flora se debilitó y entonces ésta era más propensa a coger este parásito vaginal así que me daba una explicación insoportable la verdad y entonces pues tendrían que hacerme curas y demás bueno eso me pasaba como una vez al año más o menos así que resulta ser que a lo largo de todos estos años una vez al año a mí se me activa así que tengo que estar usando una crema de lo trimazol y eso lo que la verdad que me cura y algunos óvulos también que me mandan de este mismo tipo de medicamento y entonces hace poco yo descubrí fue una farmacia y me recomendaron un producto a la verdad que es natural vale y promete que durante todo el año no te va a salir más ese hongo e incluso con mucho tiempo más y a la verdad que me ha gustado mucho porque la verdad que es súper eficaz y yo quiero mostrarle este producto pero yo usé este producto y resulta ser que no sabía la verdad que no había tomado en cuenta una cosa que tenía que caerme perdió menstrual así que lo usé como cinco días y el tratamiento es para toda una semana así que el cuarto día me cayó perdió menstrual tuve que suspender el tratamiento y no se debe suspender vale y resulta ser que no me hizo el efecto suficiente resulta ser que este producto que ahora se lo voy a enseñar pues cuesta caro cuesta como 60 euros lo menos aquí en en españa en la farmacia vale pero resulta ser que bueno no llegase de tratamiento con el tiempo me volvió a salir y resulta ser que dije como este tratamiento es natural y es a base de unas bacterias vale que es parecida a las que se usan para hacer el yogurt y yo dije pues tal vez con el yogurt yo pueda solucionar el problema bueno investigando he visto que en youtube hay algunas personas que comparten cómo curarse esta bacteria con el yogurt y fíjense como de que dios así de bueno que gracias a dios le doy que hay personas que también tienen otros conocimientos vale lo comparten como yo también comparto los míos y resulta ser que lo puse en práctica y a la verdad chicas que me ha venido de maravilla en el producto que vale caro y de verdad que cuando yo pueda me lo voy a comprar porque ya esté mucho más eficaz supongo yo pero la verdad que la bacteria que tiene el yogurt vale es buenísima para quitar esta picazón aliviarlas radicalmente a la verdad en el mismo día vale y resulta ser que te lo va curando y yo lo que les voy a enseñar como yo lo hacía vale yo simplemente cogía un tapón vale un tampón tampón como le dicen cuando yo le digo tapón vale esas que usamos para el periodo menstrual y lo que hago es mojarla en un yogurt completamente natural que van a ir ahí pueden mirar la foto vale completamente natural y yo lo mojo claro está que el tapón se va a anchar un poquito más pero bueno se ancha no pasa nada en este caso se lo recomiendo a mujeres que no son vírgenes vale si usted es virgen y nunca se ha puesto nada pues entonces tiene que ponerse un algún algodoncito que se ha esterilizado claro está limpio y lo cogen y lo manchan de lo que es el yogur y se lo ponen ahí en la parte de afuera vale así que yo lo pongo por dentro también me pongo un algodoncito por fuera mojadito con ese yogur y a la verdad que en un día a mí se me quitó lo que es la picazón pero sin embargo el tapón yo lo pongo toda la noche vale para que esté haciendo efecto por la mañana se ponen un algodoncito yo recomiendo que me graban por lo menos una semanita vale si quieren toda la noche y por la mañana se pone un algodoncito vale manchadito de yogur y ya está pero en un mismo día desaparece la picazón por lo menos a mí vale y esto es muy importante porque es tan incómodo esta picazón es insoportable ustedes lo saben chicas las que han tenido esto vale también el yogur sirve para quitar mal olor vaginal matar otros hongos que podamos tener vale eso depende de la situación de usted si usted no tiene esta cándida que le pica hay otros hongos que también tiene que yo también le puede matar vale entonces lo voy a enseñar a vosotros ahora el producto que yo me compré aquí en españa que es súper eficaz buenísimo a la verdad que es la bomba como digo yo para este tipo de tratamiento un momento que ahora se lo voy a mostrar chicas aquí podéis ver el producto que yo les recomiendo bueno que yo he usado si queréis usarlo también vosotras pues aquí pueden ver lo que es gine canes flor es flor y esta la que tiene contiene la bacteria que les dije ve lactobacillus vale plantaron y este como veis lo tengo yo y también ella lo tiene y restaura la restaura la flora vaginal vale y ella está la que me recomendaron para lo que es la cándida vale hongos y demás así que miren cómo es cómo usarlo para que sirven y demás esta página es análisis microbiológicos y de yogur y la capacidad por inmunomodulador y entonces en esta página vamos a ver vale vamos a hacer un análisis más profundo de lo que es la bacteria las bacterias que se usan para hacer el yogur podéis mirar aquí abajo el nombre es decir la bacteria que se usa en el medicamento vale que es el que se usa para hacer yogur para que veáis que no digo mentira y que está demostrado vale espero que vosotros podáis analizar esta página que está súper interesante interesante